hola a todos hoy probamos un mercedes c220 diésel familiar un coche muy equilibrado pero que algún detallito de diseño le condiciona bienvenidos a charla motor la unidad que probamos tiene 170 caballos lleva el motor 2.2 y como estáis viendo es la versión familiar además tiene 92 mil kilómetros y el kit amg montado y esta es la unidad que vamos a probar como estáis viendo lo primero que destacan clarísimamente son las llantas amg pero comenzamos como siempre por la iluminación toda la iluminación delantera está encomendada a leds aquí lo estamos viendo a cámara rápida vemos también que los intermitentes no hacen dibujitos afortunadamente y las largas también son led echaréis de menos los antinieblas lógico es que no están porque mercedes se ha apuntado a esta moda de meter unas luces laterales en los faros vamos a verlas aquí las tenéis son estas pequeñas parábolas que estoy señalando eso son ahora las luces cuneteras porque no me atrevo ni a llamarles antinieblas y aquí las tenemos funcionando como veis iluminan más bien poco y demasiado hacia los lados es que yo creo que al final la gente no tiene muy claro que es un faro antiniebla y su utilidad porque a veces y esto me sorprende me escriben diciendo que los faros antinieblas no valen para nada crea su error valen y para mucho y otra cosa que me hace mucha gracia de este coche es que en los faros ponen led high performance cuando en realidad estos faros son bastante medianitos y vais a ver por qué lo primero porque no tenemos lava faros por tanto ya sabemos que estos faros emiten menos de 2000 lúmenes y por otro lado tenemos un índice de luminancia homologado de 17,5 que es una cifra mediocre para este tipo de faros para que os hagáis una idea los faros led de un seat ibiza tienen un índice de 20 pero si nos vamos a los antiguos faros de xenón un faro con una bombilla de tipo d1s que en este caso es de un jaguar tenemos un índice de 25 porque una cosa es dar más luz que es este índice y otra cosa es dar luz más blanca que es lo que hacen los faros led en la parte trasera todas las luces también son led a excepción de las luces de marcha atrás que son por bombilla incandescente eso sí tenemos dos como estáis viendo ahí el antiniebla sólo tenemos uno eso no me acaba de gustar y otra cosa que se agradece es que las luces de los intermitentes no hacen dibujitos el limpiaparabrisas delantero cubre una superficie de barrido muy buena y como veis el brazo derecho es con pantógrafo que eso está muy bien además el chorro de lavaparabrisas como estáis viendo sale por debajo del capó los limpiaparabrisas delanteros son realmente buenos este coche no tiene la cintura muy elevada y por tanto atrás como estáis viendo tenemos un cristal de un tamaño generoso y eso hace que podamos montar un limpiaparabrisas de un tamaño adecuado aunque como podéis ver es un poco pequeña la superficie de barrido con respecto al cristal aún así la visibilidad hacia atrás a través de limpiaparabrisas es buena y sobre todo podemos ver que hacia atrás tenemos una buena visibilidad la llanta es la tradicional llanta amg de 5 radios en este caso con un radio de 18 pulgadas la verdad es que no queda mal porque si os fijáis el disco es lo suficientemente grande y la pinza es lo suficientemente aparatosa para que quepa el hueco que queda detrás de la llanta no da sensación de vacío como en otros coches y el neumático que monta es un 245 40 en radio de 18 una rueda exagerada pero ya sabéis es lo que se lleva este coche como mandan los canones actuales tiene paperas ahí las estáis viendo estas protuberancias laterales que imitan tomas de aire y que es que es que son falsas aquí lo veis claramente es lo que toca por llevar una línea amg y atrás pues la depresión aumenta tenemos tomas falsas laterales y esos espantosos escapes falsos ya no se molestian ni en disimularlos metiéndole esa trama como de nido de abeja es que son espantosos quién ha puesto esto de moda por dios es que es que hay que multarle hay algo más quiero y no puedo que un tubo de escape falso esto no me sorprende porque quiero y no puedo siempre ha habido pero sabéis lo que me sorprende que no hayan sacado kits para eliminar esto y dejar un paragolpes normal eso es lo que me sorprende que nadie diga que esto que esto pues le irrita los ojos o lo le produce algún tipo de tristeza automovilística por supuesto porque esto es un coche y hay cosas mucho más importantes en la vida pero pero porque hacen esto de verdad así que intento reponerme pero al medir los sensores delanteros me encuentro pues con la otra toma falsa que es igual de deprimente pero bueno me sobrepongo y continúo delante tenemos seis sensores muy bien los interiores a 43 centímetros los exteriores a 41 y los laterales a 47 atrás también tenemos seis sensores entre tanta cosa falsa los laterales a 50 centímetros los exteriores a 53 y los interiores a unos magníficos 43 centímetros la trampilla de llenado de combustible está a la derecha presionamos y tenemos el tapón de llenado de gasoil en este caso que vemos también que tenemos un soporte para el tapón y luego el tapón de haz blue que se queda sujeto por una cinta como estáis viendo vamos a enroscar lo es de carraca ya por manía pongo que se quede el haz blue bien horizontal y ahí vemos que este depósito rezuma un poquito ahí quedan restos de gasoil echamos un vistazo al techo y que veis en el techo aparte de estas dos barras que es lo que veis efectivamente no veis nada es que no hay antenas ni aletas de tiburón ni nada muy bien mercedes muy bien un techo liso y elegante el retrovisor exterior tiene una forma casi rectangular tiene aviso de ángulo muerto como habéis visto y el espejo está biselado ahí veis también que se recoge aunque la verdad es que no se recoge mucho y para terminar el repaso al exterior vemos los tiradores de las puertas me gustan porque además tienes una hendidura en la chapa de la puerta para que la mano te quepa bien son sólidos pero lo único que no me gusta es que no tienen las cerraduras a la vista y como tengas que abrir el coche cerca de un inhibidor vas a tener que empezar a hacer pues pues las florituras correspondientes cuando el motor son cuatro cilindros en línea con disposición longitudinal y 2143 centímetros cúbicos tiene 170 caballos de potencia y un par motor máximo de 400 newtons metro entre 1400 y 2800 revoluciones por minuto aquí podemos ver el aislamiento del capó aunque lo cierto es que este coche es ruidoso en parado y en frío eso sí una vez en marcha y en caliente transmite muy pocas vibraciones es curioso pero las tres marcas premium alemanas comparten un maletero pequeño en este segmento ya que en los 470 litros que tiene este mercedes es de las peores cifras del segmento junto con el bmw serie 3 y el audi a4 eso sí el maletero está muy bien terminado y las formas son regulares abatir los respaldos de los asientos traseros es un juego de niños ahí veis que tenemos dos botones se tumban los respaldos y ya tenemos la superficie de carga con los respaldos abatidos vamos ahora a quitar la bandeja y este es el mejor procedimiento para quitarla porque pesa muchísimo primeramente liberamos la bandeja con unos pestillos que tenemos ahí ahí cuesta un poquito pero enseguida le cojo el aire y ya está y ahora la sacamos por detrás y repito tenemos la precaución de cogerla con cuidado porque pesa bastante como apreciamos en esta imagen el suelo es prácticamente horizontal a excepción de los respaldos atrás aunque tampoco hay mucha inclinación el suelo del maletero está muy bien hecho ahí tenemos un hueco para llevar cosas el kit anti pinchazos etcétera etcétera por cierto como estáis viendo también tenemos red de separación en la bandeja muy bien y otra cosa muy buena que tiene este maletero es que el plano de carga coincide con el borde de carga que está a 58 centímetros de altura esto en este coche está realmente logrado como vuelve a ocurrir con el trío alemán la accesibilidad y la habitabilidad de este coche no es su fuerte luego lo veremos lo primero que vemos es que la puerta delantera si abre con mucha amplitud que está muy bien y la trasera también pero veremos que aquí hay problemas subirse delante no es complicado no hay que hacer mucho escorzo pero rápidamente te das cuenta de que la habitabilidad no es el fuerte de este coche todo está demasiado cerca y además la anchura del habitáculo es de las peores del segmento y todo esto se nota y a eso le sumamos que todo por dentro es negro con lo cual te da bastante sensación de poco espacio eso sí la postura de conducción es correcta hasta que te encuentras con un volante que no es redondo algo incomprensible como siempre decimos pero por lo demás vemos que vamos cómodos pero estrechos aquí podemos ver por ejemplo que el pilar a está excesivamente cercano y que la parte baja del salpicadero también está excesivamente cercana y esto no son apreciaciones mías os invito que vayáis a cualquier página web o a cualquier sitio donde comparen las medidas de habitáculo de los coches de este segmento y vais a ver que con la cinta métrica en la mano este es uno de los peores coches del segmento pero la cosa se complica bastante atrás fijaos en el ángulo que tiene el borde de la puerta atrás los ingenieros de mercedes han tenido que inclinarlo muchísimo para poderle dar una accesibilidad digna a las plazas traseras y eso hace como estáis viendo que los respaldos traseros estén inclinadísimos aquí tienes la diferencia entre la puerta trasera del mercedes y del a4 esto no me lo estoy inventando tampoco como estáis viendo este mercedes clase c tiene un problema serio en las plazas traseras primero por la accesibilidad y luego porque los ocupantes de las plazas traseras van tumbados prácticamente como estáis viendo y eso que montarse pues no es muy complicado aunque hay que hacer un poco de escorzo pero una vez que nos montamos vemos que la postura no es cómoda porque llevamos la cabeza sin poder apoyar si queremos ver algo tenemos que inclinar la cabeza hacia adelante como estáis viendo atrás este coche no es cómodo simplemente porque llevas una postura antinatural y aquí intento estar cómodo aceleró las imágenes y veis que es que no puedo es que no voy cómodo y como es costumbre en charla motor comenzamos el análisis del interior sobando puertas lo primero que vemos en la puerta es que el marco está forrado muy bien y el resto de la puerta es una mezcla de semi lujo y semi terminaciones me explico ahí no hay una gota de cuero por ningún sitio pero da la sensación de que es cuero porque son plásticos de calidad y la pieza yo creo que la pieza de adorno incluso es de aluminio de verdad y quizá quitando esa pieza el resto es todo plástico pero plástico de calidad eso sí me encanta que tengamos el pitorro para poder cerrar la puerta con el codo y los pasajeros de las plazas traseras disfrutan exactamente de las mismas terminaciones en la puerta que en la puerta delantera como corresponde a una berlina de calidad bueno nos toca hacer un repaso del interior de este mercedes comenzamos por la puerta esto me da la sensación que si es aluminio es muy agradable al tacto además está frío porque como estáis viendo estamos a siete grados toda la puerta es en plástico en este coche no hay cuero quitando el volante el resto todo es plástico esto es un simil cuero los mandos son de plástico lo que pasa que tienen una terminación muy pintona y además son muy agradables al tacto aquí tenemos el mando de las luces que es tradicional cosa que me encanta aquí tenemos para regular la iluminación del cuadro de instrumentos y aquí en la antiniebla trasero porque delanteros no tiene este es el freno de pie o freno de mano así lo quitamos así lo ponemos los aireadores que están bien terminados además sabes cuando está justo en medio porque hace un clic como estáis oyendo veis el salpicadero está todo terminado en plástico imitando cuero es duro todas las piezas del coche son duras todas lo que pasa que las recubren de plástico imitando cuero ya iremos con la pantalla la guantera tiene cerradura muy bien pero la apertura es imposible y como veis tiene una forma bastante extraña vamos por aquí arriba aquí tenemos el retrovisor que es electrocrónico para dejar unas gafas los botones todo esto está bien hecho los parasoles son de plástico duro aquí tenemos la iluminación esto está bien para llevar tarjetas pero mira del problema es que prácticamente te comes ahí lo vais a ver bien prácticamente te comes el parasol porque vas muy pegado fijaros en un detalle voy a poner la cámara como si estuviéramos con él a la altura del conductor fijaos vaya a sonar justo un whatsapp pero bueno como veis el ángulo de visión la capacidad de visión es bastante pequeña si ahí tuviéramos un semáforo no lo veis entre el pilar a lo tendido que es lo pequeño que es ahora vamos a medir la altura que hay de cristal esto es muy pequeño porque este coche en realidad el espacio es pequeño vamos a seguir cuadro de instrumentos tradicional con agujas y pantalla muy bien me encanta veis que la escala del velocímetro no es lineal es progresiva cuenta revoluciones el volante inexplicablemente achatado fijaos qué distancia hay para las piernas absolutamente innecesario con unos mandos de calidad eso es cierto el grosor está muy bien pero le mata que está achatado la pantalla ya nos meteremos en profundidad con ella los mandos que como hemos visto están muy bien estos mandos también dan sensación de calidad lector de cds y aquí tenemos este hueco portaobjetos que realmente como estáis viendo es grande y tiene un mechero lo del negro piano mejor no lo hablamos verdad bueno pues eso y aquí tenemos los mandos del equipo multimedia todo esto se simplificaría si la pantalla fuera táctil que no lo es aquí tenemos lo de quitar el estar stop que está muy bien porque lo memoriza los modos de conducción el volumen el interruptor y aquí tenemos la guantera que no tiene mal tamaño y aquí tenemos a ver si lo lo vemos por ahí las conexiones usb bueno seguimos la tapicería es de plástico imitando cuero como ya os he dicho a mí personalmente no me parece agradable bmw yo creo que tiene un plástico imitando cuero mejor aquí tenemos la regulación en la altura de los cinturones eso está muy bien y vemos aquí también que los reposacabezas tienen también regulación en profundidad muy bien los asideros correspondientes aquí tenemos las luces de cortesía vamos a ver anda ahí ya que si está puesto así se apaga anda qué cosas esto ya está ya os digo plástico duro y aquí hay una cosa y aquí esto me recuerda mi amigo ernesto que me comentó que esto es importante para personas para bajar que también tenemos asidero donde el conductor muy bien otra cosa que me gusta de este coche es que tenemos pitorro me gusta y mucho qué pena entre nosotros que no lo hayan cromado vemos también que la puerta el marco de la puerta está con un plástico estupendo en general el coche es pintón el coche es pintón pero es todo demasiado plasticoso aquí veis lo que os comentaba todo es muy plasticoso aquí tenemos regulación del respaldo y de la altura porque de la longitud de la banqueta es por una palanca y aquí lo de amg que bueno en fin es lo que hay vámonos a las plazas traseras pero antes deciros que los pedales como estáis viendo son excelentes lo único que yo hubiera bajado un poquito el pedal de freno y ya estamos en las plazas traseras vemos que están bien acabadas aquí volvemos a tener el asidero y la luz de lectura que me gusta mucho donde está colocada me gusta mucho otro detalle que me encantan de los mercedes es que aquí tenemos aquí lo vais a ver esto de aquí que por el retrovisor veis la distancia que hay al a un objeto un obstáculo con los sensores de distancia muy bien veis que esta parte está muy bien terminada todo hay que decirlo todo está perfectamente hecho este coche tiene casi 100 mil kilómetros y no tiene crujidos muy bien vámonos aquí veis que el espacio para las piernas es bastante generoso pero el problema que tiene este coche es que el respaldo está muy inclinado como estáis viendo porque sigue la apertura de la puerta y esto hace que ir atrás no sea cómodo lo siento seguimos mirando vemos además que atrás es que es todo tan oscuro atrás vamos a ver si abre un poco la puerta para que entre un poquito de luz porque es que hay mucho mejor verdad bueno vamos a seguir por aquí ahora se ve mucho mejor todo mirad no tenemos bolsa revista de ningún tipo y aquí tenemos unas tomas de ventilación con regulación abajo tenemos un hueco para dejar cosas y para de contar bueno ahora tenemos mucha más luz que gusto abrimos el reposabrazos trasero y aquí tenemos los consabidos posavasos que están muy bien hechos muy bien hechos y aquí para llevar cosas el coche realmente tiene una terminación pintora pero le falta un poquito de nivel porque los materiales son plásticos todo eso sí de calidad pero son plásticos vamos a ver aquí qué pasa aquí tenemos el hueco para dejar para que ahí está el trípode para que entren cosas fijaos el espacio que se le concede a la plaza central que es ninguno no llega a 20 centímetros vamos por arriba bueno ahora os voy a enseñar una tontería que a mí siempre me ha hecho mucha gracia si os fijáis tenemos que el lado izquierdo está a la máxima temperatura posible ahí está el high y el derecho el low que es la más baja que pasará atrás abrimos esto y tenemos que sale a ver a ver a ver pues el lado derecho corresponde al derecho y el izquierdo al izquierdo esto está muy bien vamos a dejarlo ahí abierto eso ha tenido gracia bueno ya podéis ver que atrás tenemos más sensación de amplitud que delante pero fijaos que aquí se ve muy bien entre la pantalla y el retrovisor el poco espacio que queda de visión una de las mejores cosas que tiene este coche es la iluminación nocturna fijaos que suavecita es que agradable ilumina lo que tiene que iluminar que son los mandos aquí tenemos un cuadro de instrumentos que me encanta tiene algún fallito que ya hemos visto pero ve que todo está iluminado lo justo que es lo agradable de este cuadro fijados también atrás muy bien una luz muy suave muy tenue y ahora fijaos como hacen las luces cuando se encienden de todo esto es bonito realmente es una iluminación muy agradable bueno vamos a dar marcha atrás aquí vemos que tenemos cámara tenemos sensores esto está realmente bien tenemos el pitido que nos está advirtiendo además de que podemos darnos contra algo cambiamos la vista y ahí nos enseña sólo atrás o bien vamos a cambiar una vista solamente de un plano esto está muy bien y además tenemos vamos a girarnos como veis ahí arriba tenemos los sensores en el techo que esto es algo que siempre me ha encantado de mercedes bueno vamos a salir y apagamos y luego podéis ver aquí que tenemos los sensores vamos a dar para adelante para que veáis cómo va cambiando muy suavecito veis esos son los sensores delanteros bueno ¡Suscríbete al canal! 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 no vais a tener ninguna sensación de que os faltan caballos, la caja de cambios es muy suave, va fenomenal, las cosas como son, es decir, este es un coche que es más confortable si le quitamos el kit AMG, es decir, montarle a este coche el kit AMG es un error. Hay un montón de coches que estos kits que venden el S-Line, el AMG, esas líneas estropean los coches, fijaos lo que os digo, y este es un claro ejemplo, la berlina sin AMG va muchísimo más confortable, porque este es un coche confortable y es un coche viajero. Lo que se iba a comentar, fijaos, realmente la altura que tengo no llega a 20 centímetros aquí, esto invade demasiado la zona del conductor y hace que la visibilidad hacia allí no sea buena, por otro lado los retrovisores no están mal, yo les hubiera dado una forma rectangular, pero eso ya es manía de cada uno. Pero fijaos que es suavecito y que bien va por carretera este coche. El consumo, el consumo en este coche nos estamos moviendo en 7 litros, que no está ni bien ni mal, sino todo lo contrario. La climatización es efectiva y no hace mucho ruido. Fijaos, en marcha, el mayor ruido que nos llega es el ruido de rodadura. En vez de buscar unos neumáticos silenciosos, yo le ponía una rueda, en fin, pero es por gusto, lo de siempre. Porque yo si me compro este coche es para viajar cómodo, es evidente. Entonces, lo que se percibe es el ruido de rodadura de este coche. Porque el motor en marcha, como estáis viendo, hace muy poco ruido. El coche sale muy bien, aquí hay caballos. No hay que preocuparse que no vamos a echar de menos caballos aquí. El asiento no acaba de ser un asiento cómodo, porque notas que te recoge mucho de aquí, pero que esta parte te queda muy suelta. O sea, vas recogido de aquí, pero en cambio ves que el cuello y esta parte de los hombros van muy sueltos. El asiento es manifiestamente mejor, repito. Lo que pasa que este plasticazo de tapicería en verano tiene que pasar factura, eh. Es demasiado sintético este cuero. El freno está muy bien, me gusta. Porque es un freno tradicional. Y eso es muy de agradecer. Siempre me ha llamado la atención el funcionamiento de los limpiaparabrisas en los Mercedes. El avisador, el avisador de ángulo muerto funciona muy bien. El equipo de sonido, bueno, equipo de sonido me parece un poco pretencioso. Vamos a dejarlo en la radio, porque esto no tiene carplay ni nada. Simplemente puedes conectar el móvil y poco más, o una memoria USB. El equipo de sonido o la radio es medio crillo, eh. Es bastante, bastante normalito y más bien tirando a regular. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Lo que sí me gusta, por ejemplo, las palancas, el tacto que tienen. La botonería en general está muy bien lograda en este coche. ¿Veis qué bien va por autovía, por ejemplo? Es un coche que va realmente bien por autovía. Penalizado por la dureza de la suspensión. Porque la suspensión es muy seca. Más que dura es seca. Esa es la palabra. Seca. Si tuviéramos que hacer un balance de este coche, yo diría que es un coche que apuesta por la comodidad. Pero, una comodidad de los pasajeros delanteros, porque los pasajeros traseros no van cómodos. Eso por un lado. Y luego tiene detalles muy mejorables. La habitabilidad es uno de ellos. Y luego tiene lagunas de equipamiento. Por ejemplo, te ponen la tontería del arranque por botón, pero tienes que sacar el mando para abrir el coche. ¿Qué sentido tiene esto? Ya mete la llave. Además, habéis visto que está el hueco para la llave. Entonces, saco la llave, abro el coche, meto la llave en el bolsillo, arranco, y cuando termino, saco la llave, cierro el coche... Ningún sentido. Y vamos con las puntuaciones que le doy a este Mercedes Clase C. En iluminación, un 6. Los faros son LED, pero no son nada del otro mundo. Equipamiento exterior, un 7. No está mal, pero tiene fallos, como por ejemplo, que tengamos que sacar el mando a distancia para abrir el coche. El maletero, un 7. No es el mejor en capacidad, pero es muy práctico y está muy bien terminado. El acceso a las plazas delanteras merece un 6, porque no está mal, aunque habría que darle un poquito más de sitio. En cambio, el acceso a las plazas traseras merece un suspenso, un 4, porque no es cómodo. Luego, la comodidad de los asientos delanteros no está mal, un 7, pero los asientos traseros vuelven a suspender con un 4, porque vas demasiado inclinado, como hemos visto. El puesto de conducción se merece un 7, y el salpicadero se merece un 6, porque agobia un poco en su diseño. El equipo multimedia, un 5, a prueba y pelao, porque no es nada del otro jueves. En uso urbano, el coche está bien, pero está limitado por la visibilidad delantera, como hemos visto. El uso en carretera, en cambio, está muy bien. Es un coche cómodo, y es un coche que se merece, pues eso, un notable, un 7, porque además, el motor acompaña. El consumo urbano no está mal. Le vamos a dar un 6, porque no está mal. Igual que el consumo extraurbano, no destaca por nada, pero tampoco es malo. La sonoridad, un 6, porque en frío y en parado el coche es un poco ruidoso. En la relación calidad-precio le damos un 6 si el coche lo compramos nuevo, porque el coche usado, como este coche, por ejemplo, que es de Drive-On, ya merece más la pena por su depreciación. La practicidad es uno de sus puntos fuertes. Pese a ser un coche pequeño, tiene un buen maletero y versátil. Luego, la sensación de estatus, pues quieras o no, es un Mercedes. Por tanto, tenemos un 7. El factor X. ¿Qué es el factor X? Pues para mí, el factor X es el atractivo que te produce este coche cuando lo ves. Y le doy un 6 porque es un Mercedes. Porque en realidad es un coche que es que no llama la atención ni enamora. Es un buen coche, pero es un coche que salvo que necesites algo así, no te planteas nunca. Y por último, la valoración de charla motor que es un 6. Porque creo que es un coche que está bien, pero hombre, no es lo mejor del segmento, sin duda. ¿Y qué es lo mejor del coche? Pues la postura de conducción, el maletero y el comportamiento en carretera. Y lo peor, sin duda, las plazas traseras. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. No te olvides de suscribirte y hasta la próxima. Gracias.